¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Qué susto! ¿No te dije yo que estaba detrás de ti, Sharky? ¡Ay, si no me vio! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Dios, qué lagazo! No, pero eso es porque te mete el... ...el tiburón dentro. ...no, no, 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 no. ¡A la izquierda! ¡Me has tirado al agua, eh! Marco está al lado... Yarequitii. ¡No! Ah, una leche con esto. Me he quedado sin balas. No estábamos No estábamos No estábamos Aaaaaaah Jajajaja ¡¿Qué estás muerto?! ¡¿Qué te has muerto?! ¡Ostia! ¡¿Qué te has muerto?! ¡Ostia! ¡Se ha quedado buqueado ahí! ¿Tiró? ¿Sí? ¡Eso es zorro! ¡Qué poco ha ido, de qué poco ha ido, de qué poco ha ido! ¿Está bugeado? Sí, está bugeado. ¿Eh? Hasta que no se quise. ¡Fuuuto! Pero tenemos un tipo en letra también. He grabado el clip, a ver si se ve bien. Está bugeado, hasta que no se quise de ahí. ¡Ahhh! 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 ¡No, no, no! ¡Ahhh! 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 ¡Que le está muriendo el culo un tiburón! ¡Hostia! ¡Que me dejes! ¡Que me dejes! ¡Esta! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que estoy sin comida! ¿Y te ha quedado algo más? Ya está, ¿no? Sí, ya está. ¡Joder! ¡Del demonio! Al tiburón. Ya no, mira. Acabo de pinchar también al tiburón. O a Sharky. No sé. Sí, que ha pillado a Sharky a última hora. Creo que ya está todo, ¿no? ¡Que estoy muerta! ¿Por qué me intentas matar aún? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Está allá arriba? Mira, oye, ¿qué? ¡Apartate de mi barco, puto! ¡Ahhh! ¡Otra vez está con tiburones! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! 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 ¡No corro! ¡No tirarme, engancharme, meterme el arpón en el pecho! El arpón, por dios La manía que la ha coido Que viene No Busca como se entere Luego ya has desperdiado al río Ya por lo menos me he hecho una risa Si, ya Joder Pero que más Me ha abandonado Cuando te he escuchado Cuando te he escuchado decir tiburón Ya me ha echado las velas Yo estaba subiendo Ancla para dejarnos por el volcán Vale, entonces Me he girado la cabeza He visto a Sharky súper cerca al barco Y de hecho, vea, lo que esto termina de subir El ancla y se coge inercia La Sharky se sube De repente veo Ese Sharky detrás El tiburón detrás Digo, bueno Había dos tiburones Digo, ya por lo menos Ya 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 me he puesto a saludarte con la mano Y me ha dicho Como para hacer que se entere Digo, ya por lo menos me río El gato El gato, el gato El gato El gato No, no, no Dejame morir No, fuera de broma Fuera de broma Dejame morir Toma, toma, toma Que no quieras Dejame la Vengame O sea, vengate Toma, dame Ah Ibar El gato El gato El gato, ven aquí El gato El gato El agua Chico, vas a ver como se pone Ay, que se ahoga El gato se pone Vamos Intenta hacerme algo ahora Con el gato encima Pídele perdón Perdón, Ronnie Mira, mientras Gorgo muere Mira a su dueño ¿Qué haces? Ay, no, por venido Coño, ya que se está a punto De un día el barco Digo, antes de que se vaya La mierda Me lo llevo Hombre Ya vamos abajo Vamos a tocarla triste Se hunde igual que Tizani Tal cual Deba a su compañero Que estamos allí Si Dar al barco pensando Hijos de puta Si ya sabía yo Y mucho no iba a dudar Eh, pero una putada Verlo hundirse Bueno, ya se fue Por favor Fíjense en los pesados Que gracia por este barión Bergantín Me voy a carecer con la manita de hueso Vale Ay, gracias Shhh, me voy con el del mal Habio Vaya mierda Yo me he quedado vivo Hucho